Buen día para todos, mi nombre es Juan Manuel Erazo, pertenezco a la escuela Dream Team. Mi nombre es Eduardo Muñoz y también pertenezco a la escuela Dream Team. Mi nombre es Juanes San Reyn y también pertenezco a la escuela Dream Team para personas con discapacidad. Listo, vamos a presentar nuestra idea de negocio, espero sea a su agrado. Para iniciar queremos que conozcan nuestro logo, lo que nos va a diferenciar en el campo económico de Colombia. Nuestra idea y nuestra necesidad, basados en nuestro trayecto como profesionales en educación física, recreación y deporte, hemos tenido bastantes vivencias en las cuales las personas con discapacidad tienen una gran exclusión. Además, pues los parques distritales no cuentan con la estructura física para estas personas. Creemos que estos espacios deportivos se utilicen de una forma verdaderamente adecuada para estas personas. También, como ya les decía, la exclusión por parte de todos los deportes hacia personas con discapacidad, queremos que haya una inclusión bastante grande y pues vemos que es una problemática en nuestro país. Nos basamos en esta tabla del Ministerio de Salud, la cual nos muestra que en Bogotá la movilidad es la segunda más grande discapacidad que encontramos. Entonces, esto también nos da una base para que nuestro proyecto de emprendimiento tenga mayor acogimiento por toda la ciudad. Nuestro mayor cliente o nuestro nicho de mercado son estas personas. Como lo vemos, nuestros mayores consumidores potenciales son las personas con alguna discapacidad de movilidad en los miembros inferiores que pues tengan la motivación principal de emprender en el camino del deporte para formar parte de un grupo social y pues se sientan un poco más incluidos y pues en un futuro puedan llegar a ser parte de los Juegos Paralímpicos. También, no solo tendríamos este tipo de discapacidad, en un futuro también se podría aguantar otro tipo de discapacidad como la discapacidad visual o la discapacidad auditiva y también otro tipo de deportes como puede ser el baloncesto o el fútbol. Listo, esta es nuestra idea de negocio. Tenemos una visión y una misión. Bueno, la misión y la visión comprenden en la siguiente. La misión, la escuela deportiva quiere formar jugadores íntegros que mejoren su calidad de vida por medio del deporte. Buscamos una inclusión de las personas con discapacidades de movilidad con nuevas estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras apoyados de la tecnología y el conocimiento de nuestros profesionales a formar jugadores de voleibol paralímpico y tal vez llegar a representar nuestro país. La visión, nuestra escuela deportiva a corto plazo competirá en torneos locales en los parques del distrito. A mediano plazo, por reconocimiento, aportará gran parte de jugadores a la selección de voleibol y torneos, además, los hábitos de vida de nuestros jugadores. Bueno, mejorarán por medio del deporte y a largo plazo para el año 2035 será un club deportivo que puede ejercer muchos más deportes para personas con discapacidad. Listo. También tenemos unos objetivos. Bueno, pero antes de contextualizar, se necesitan ciertos proveedores para obtener una cancha específica que requiera el voleibol sentados, también una indumentaria y un equipo deportivo en el cual también nuestros proveedores tendrán que ayudarnos con la adquisición. También un cuerpo especializado docente. No solo se les brindará, pues, conocimientos deportivos, sino también conocimientos un poco más lúdicos y pedagógicos. Y, bueno, entonces iniciaremos diciéndoles cuál es el objetivo. Bueno. Bueno, nuestro objetivo principal y general es satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante ejercicios prácticos y teóricos que les podemos suministrar para cualquier tipo de discapacidad física que el cliente disponga en base al voleibol en esa primera instancia. Como objetivos específicos sería, pues, darnos a conocer los ejercicios que se requieren para su discapacidad física, así como también diseñar equipos de trabajo conforme a las discapacidades físicas de los clientes. También crear los equipos de trabajo y formar planes de actividad física personalizados tanto grupales como individuales, así como también recordar y motivar a los clientes mediante tiempos extra donde se realizarán todo tipo de juegos de manera libre. y también medir su nivel de satisfacción de nuestros servicios mediante encuestas de manera mensual. Así podemos mirar qué podemos mejorar y qué podemos quitar, qué podemos también añadir a este tipo de prácticas. Y listo, esa sería nuestra idea principal de negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.